Producción es el pollo presenta... Él es tomate y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Ending. Eh, zanahoria, ¿te cuento un chiste? Venga. ¿Por qué la gallina cruzó la carretera? ¿Por qué? Para llegar al otro lado. Qué chiste tan malo. Eh, eh, ¿qué es eso? ¿Y esas letras? ¿Por qué sale siempre el mismo nombre? Eh, ahora hay nombres distintos. Parecen programas de edición. Uh, uh, agradecimientos. ¿Temporada 3 episodio qué? ¿Producción es el pollo? ¿Qué narices es producción es el pollo? No sé, pero esto es incluso más raro que lo de la semana pasada. Un momento. Si juntamos lo de la semana pasada con esto, tiene pinta de ser… los créditos de una serie o algo parecido. ¿Qué insinúas? Quizá esto pasa cada semana y luego lo olvidamos. Y ahora, por alguna razón, somos conscientes de ello. Esto sería el ending y lo que vimos la semana pasada era el opening. ¿Como que somos ficción? ¿No existimos? ¡Claro que existimos, idiota! Te estoy viendo y tú a mí. Seguramente nos habrá creado alguien de otra realidad, desde un universo superior o algo. Para ellos seríamos ficción, pero para nosotros somos reales. ¿Algo así como un equipo de gente? ¿Nos ha creado un equipo de gente? Yo creo que has sido una persona sola. ¿No ves que en los créditos había siempre el mismo nombre? Y supongo que ahora esta persona quiere que sepamos esto por alguna razón. Menudo pringao. Se aburre tanto que se pone a conversar consigo mismo fingiendo ser un tomate y una zanahoria. Seguro que ni siquiera le pagan por ello. Y eso explicaría cómo es que llevamos más de siete meses en una nevera sin pudrirnos ni nada. Bueno, yo me pudrí un poco durante un tiempo, ¿recuerdas? Sí, y luego te despudriste por arte de magia en Navidad. Hanuka. Igual que cuando nos invadieron los otakus en Año Nuevo, a la semana siguiente todo volvía a estar normal. ¿Y recuerdas cuando fuimos de picnic, que casi nos comen, pero saltamos a la hierba y nos salvamos? ¿Cómo volvimos a casa ese día? ¿No te acuerdas? Los espectadores no lo vieron, pero nosotros sí. Nos trajo de vuelta el cuello. Ah, ya. Ese bichejo con forma de esperma y cara rara. Y por eso a la semana siguiente estaba con nosotros en la nevera. Exacto. Me pregunto qué fue de él. Míralo, ahí está. Eh, ¿qué acaba de pasar? No me acuerdo. Me has contado un chiste malo y luego... ya... no sé. Oh, ¿otra vez esta cosa? ¡Quita bicho!